Ya, yo viví solo para él Ya, yo viví toda mi vida como padre Quiero decirme lo es, escrito mi canción para la muerte de él Ya, yo viví toda mi casa, donde va a ser feliz y va a enamorar Y ella es un bebé, ahora estoy bien, y mi vida no hay de morir más siempre Y yo viví toda mi vida, mi vida que la ha, que no pienso más que en ella y estoy enamorando Y el día no me siento, no estuviera juntos, no estuviera muriendo por dentro Todo por culpa de este miedo Ya, yo viví solo para ella Pero no me importaría Toda mi vida es tu vida, así Yo me perdí, yo me perdí, yo me perdí, yo me perdí Escrita ubicación, y se da un deseo Y yo viví toda mi vida, y yo llevo de Franza Donde va a ser feliz y va a enamorar Y ella es un bebé, ahora estoy bien Y ella es un bebé, ahora estoy bien, y yo me perdí, 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 yo me perdí